Pero es que tiene que hacer más esto. Esperamos todavía algún otro detalle. Noticias de hoy importantes. Bueno, Jason Alman Muda Rar vuelven a Conan. Buena noticia, porque en la época actual de Conan el Bárbaro en un cómic será horrible. No, traje para Miles Morales. Ahora que se va a hacer el aniversario, va a hacer un especial con autores gráficos que lo han llevado. Va a ser salida el que haga el guión, no recuperar a María Michael Bendis, aunque habría estado bien, la verdad. Eso ya son cuestiones de la Marvel. Luego, fuera de esto, sabéis que Kevin Beagle que estabais hablando de New Warriors para hacer la serie, no ha podido hacerla y ya sabéis que la Marvel también pierde series, aunque sea a través de otras series, por San Julio, donde sea. Pues comparte algunas fotos y quería meter a Skull, que era la chica ardilla. Eso es muy curioso de ver, porque era un personaje que ganó mucho impacto hace unos años y ha vuelto a caer. No voy a decir que sea bueno, pero simpático era. Cookie, ¿qué dicen? Hoy se estrenará el tráiler de Matrix, hoy lo veremos y las teorías ya son muy abundantes. Recordad, todavía podéis ir a la web What is the Matrix y ver los teasers. Los teasers son de 40 y tantos segundos, 46 creo que son. Hay tres diferentes, aunque el 90% de cada tráiler es igual, ¿vale? Hay tres para la pastilla roja, tres para la pastilla azul. Cambia la voz en off es una del psiquiatra, otra es la de supuestamente aquel que va a despertar a Neo. Lo digo por teorías, no lo sé seguro. Y cada uno de ellos, hay tres por cada lado, o sea, seis teasers, incluye algo de traer metrajes nuevos. ¿Ganas? Ostias, pues yo que tenía ganas de ver Matrix 4, pero esos teasers me han dado muchísimas ganas de saber más. No porque sé que es un elegido al que tenían escondido, sé que es un elegido que van a sacar, vuelven a ganar las máquinas, sé que vamos a volver a un soft reboot de Matrix 1 mezclado ya con un poquito de de Revolution y todo esto, pero de Loaded Revolution, pero la verdad es que tengo ganas porque yo fui de los que fueron a ver al cine en la ya en su estreno, y esa estética y eso revolucionó. Ya me encanta Cyberpunk además, o sea, veremos. Neo version John Wick o es que John Wick bebió de Neo. ¡Gracias! ¡Gracias!